¿Quieren participar? ¿O quieren jurado? Yo prefiero el jurado. El participante podés crear más intriga. Bueno, jurado. Jurado son cuatro. Julio, 16, 18 parejas. Va a estar evaluando y está confirmada para el Bailando 2023 la señora Moria de Casán, que anoche estuvo con nosotros. Era lógico. ¡Muy bien! 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 Sin ningún rol fijo, obviamente, solo la acompañante de la UAM la va a acompañar. No va a ir todos los días, tampoco, pero seguramente algo Tinelli le preguntará. Hoy estuvieron reunidos en la Casa de Moria. Tremendo. Estuvieron los cuatro juntos toda la tarde hablando de todo. Bueno, estuvieron contando cómo va a ser un poco el programa este año. ¿Es la Casa de Moria o la Casa de Pato? No, es acá, en la oficina, el canal. La Casa de Moria no era. ¿Eso es el canal? No, debe ser por acá, sí, porque eso no es la Casa de Moria. No sé, yo veo palmeras, acá en Palermo. ¿Arregló rápido? No hubo mucha discusión. ¿Eh? ¿Arregló rápido, no hubo mucha discusión? ¿Esa escalera no es la parte? No, no, se arregló, que va a estar. Obviamente, después empiezan los detalles del contrato, de todos los detalles. Pero no se arregla primero el dinero, y después... Vos sos muy interesada, Maritza. Y bueno, mi amor, me mantengo sola. Los artistas vamos por el arte. Me mantengo sola, no, lo mío ya... Esa ya, por amor no hace nada, todo es por el metal, está bien. Claro. ¿Vos te llamó, Marcelo, ya te llamó? Yo prefiero envejecer en un buen psiquiátrico. Marcelo te va a llamar, ¿eh? En un buen geriátrico, perdón. Moria es muy fácil para arreglar, ¿eh? Moria es fácil. Cuando algo le entusiasma, te interesa. Yo creo que le tiene ganas de hacer bailando. Hay un momento en la vida que ya no te importa tanto la vida. Y ayer nos contaba que tenía ganas de estar en el bailar. Está contenta. Sí, mañana se junta Polino, mañana es la reunión... Ah, qué bueno. Creo que mañana me dijo. Polini. Mañana o el jueves, no sé. de Polino y después venimos... Lo bueno es que esta vez no le va a pegar al rating del programa. Quien les habla y Pampita. ¿De quién? Y no. Polino. ¿Cómo va a ser Pampita? Bueno, Moria también de Polino. Polino cuando quedó fuera del bailando, va, descantando. Todos los que quedan afuera... Bueno, cuando quedó fuera descantando, se dedicó en el programa Polino Auténtico, que ya no existe más desde que me fui. Sí. Amalia Granata los sábados hacía el rating, que ella claramente divina, ¿eh? No ve televisión, no le interesa la tele, y le hacían leer un listado operado por Polino, siempre recalcando que el peor número de la semana era el cantando que conducía... El único corolario que sacábamos de esa... Y yo ahí me brotaba, le decía, no, léelos bien. Y encima a veces estaba mal hecho el promedio, siempre como tirando el pará. Pero le pegaba a Angelito en él cantando. No, no, no. Qué desgusto. Un tiro por elevación, él no se animaba a decirlo. A la productora. Y a Amalia no sabía que la estaba operando, porque no... No se daba cuenta. No se daba cuenta. Pero era obvio. Y eso que está operada, Amalia. Toda hecha nueva. No se daba cuenta porque trabaja en política. Yo siempre le decía que era la única panelista de espectáculos que no sabía espectáculos. Qué mal, ¿no? Eso. Está bueno. Bar. Ahora va a retuitear a favor, porque el año pasado retuiteaba todo en contra. Ahora vas a tener programa Voz de Radio para vengarte de todo. Me encanta. Janina, ¿cuándo? La vendedora. ¿Cuándo arrancás? El primero de mayo. Ese era el nombre del programa, ¿no? No, Janina 140, ¿cómo se llama? Con sentido Janina ya se sabe todo. Janina, ¿cuánto se llama? Janina 149. 107-9. ¿Cuándo es? La vengadora. La vengadora está muy buenísima. La reunión de Moria, Galmarini, El Chato y Jope fue en la casa de Galmarini. Me están anotando acá. ¿Viste qué es eso? En San Isidro. Tenías razón, Laura Ufal, sos genia. ¿Está instalada ahí, Moria? No, porque yo no sé de un móvil. Está ahí, va mucho. Es linda casa. Van y vienen. Patito. En Tigre también vive. San Isidro. San Isidro. Es un auténtico... San Isidrense. Exacto. San Isidro, como dijo la guana. Y un pepino alfa. Un pepino alfa. Pero del otro lado. Cuando dijiste el pepino, dije, ¿a dónde vas a buscar? Pero del otro lado. Qué miedo. Bueno, vamos a ver algunos castings. Hoy estuvieron haciendo, vi lo de Pamela, que estaban haciendo el casting con las jefas de Coach, que son las dos personas más malas del universo, sobre todo Lolo. Lolo, Eugenia más o menos, pero Lolo... Lolo es buenísima. Las dos son buenísimas, profesionales, pero son malas. Son mala gente, ¿no? Están muy fastidiadas con los castings que estamos pasando acá, porque la mayoría bailan todo lo mismo. No sirve.